Música 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 Creí el medio bonito ¿Cuál es? ¿Por qué o no? ¿Cuál es el estúdio? ¡Mira! Este no está a la derecha ¿Viste a paseo, Olo? ¿Está bueno? ¿Cuál es el estúdio? ¿Cuál es el estúdio? Pero ¿qué queda? Hombre, agarra la mano de papá. Hombre, agarra la mano de papá. Hombre, agarra la mano de papá. ¡Gracias! 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 Voy a ver que hay mucho aquí súper bonito con miedo espérense vayan despacio pónganse ahí y les voy a tomar fotos listo venga ven aquí aquí espérate 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 ¡Gracias! ¿No? ¿No? ¡Gracias! 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 ¿Hm? No, Creo ¿Vale? es complicado la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!